Júrate Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiéreme Quiéreme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Por ti Todos dicen que es mentira Que te quiero Porque nunca Me habían visto enamorado Yo te juro Que yo mismo no comprendo El porqué De tu mirar Me ha cautivado Cuando estoy cerca de ti Ya estoy contento No quisiera Que de nadie Te acordara Tengo celos hasta De mi pensamiento Que pueda recordarte Mírame Otra persona Amada Mírame Que aunque pase mucho tiempo O nunca olvidar El momento En que yo te conocí Te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Y Y Quiéreme Quiéreme Hasta la locura Así sabrás La amargura Que estoy sufriendo Por ti Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Yeah. Wow. Thank you. Ruda Yesukaitis, and Marcos Cuestas, and Andrea Bocelli. Thank you.